¿Qué pasa con el plan Michoacán? Incluso quien no lo diga, quien no lo denuncie, está cometiendo también un delito. Así que este llamado que ha hecho el gobernador también se hace desde el gobierno de la República para que aquel que esté sufriendo una amenaza, para que aquel que esté teniendo un llamado de parte del crimen organizado inmediatamente lo denuncie y por supuesto que tendrá todo el respaldo para averiguarlo y para castigar por supuesto de parte del gobierno federal.